Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 6 del campeonato plan vital 2022, Antofagasta se enfrentará a Colo Colo. Los Pumas vienen de perder 3-2 frente a Coquimbo Nido, mientras que el Cacique viene de ganar 4-1 a la Universidad de Chile. Este juego está programado para el día lunes 14 de marzo a las 18 horas de Chile. Se confirma, la selección chilena vuelve a San Carlos de Poquindo para enfrentar a la selección de Uruguay en las eliminatorias sudamericanas. Cabe consignar que los dirigentes chilenos habían presentado como segunda opción el Estadio Monumental, pero esta finalmente fue desechada. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.